Arturo, cuéntame de lo que está haciendo Luminaria en esta feria y cuáles son sus proyección. Sí, Luminaria tiene un 90% de libros digitales. Es la tendencia actual, no solo por la consabida escasez de papel, sino porque es tendencia también al comercio de libros electrónicos. Aunque el juego se ha insertado un poquito tarde, esto es muy normal. Para eso tenemos los códigos QR aquí, en diferentes puntos de la estándar de ediciones Luminaria y muchos de nuestros libros, como dije, se pueden comprar a través de del sitio de Marketplace, que es súper fácil, que se puede acceder a él desde ahí. La variedad de género es tremenda, desde libros de teatro, ensayos, investigación, hay una variedad amplia. También tenemos en el stand de Luminaria algo muy importante, que está la editorial Camino, representada por el centro Martin Luther King. que hay muchos libros que yo trajero en físico, que se pueden adquirir. Y de manera general, pues Luminaria va a sesionar hasta el sábado y hay dos días muy importantes que van a ser por la noche, que es la presentación del libro Lis Scanta Espírit화 en Santo Espíritu, va a actuar el Quintetoğin Cuertas del Alma y la camarada de la escuela Ernesto Legona que va a ser un momento importante. Y el otro va a ser es el sábado con una presentación del libro La Harmonia de Huaila español, les son las participaciones de los dos barrios contrincantes en Bogotá, cuál va a ser todo un nosotros en una fiesta que va a ser Gracias por ver el video.